ah hh de qué no vas a ir ya le digo trujillo donó esse em estrellas saludos a mi causa ronald que cuando toma se queda jato zzc- y carajo dura tu imbécil de mi hermano que me habla me desconcentra ay me gomio ya qué quieres No, si voy a jalar la segunda, wey Está que no comían duro ¡Qué imbécil, wey! Me desconcentra, wey Chupa pinga, sopla vela No, Nina Yupanqui donó 100 estrellas Sorry, Goto No quería sacarte información Buena suerte de todas maneras Solo una consulta ¿Crees que tendrás buena sinergia con Whisper? ¡Esta madre, wey, wey! ¡Esta idiota, wey! Muy bien ¡No hay sinergia con tu prima tengo, wey! ¡Ay, chupa la, chupa, chupa! David Valero Quisped Venga papi Venga papi Jajajaja Venga que venga todo Esa droga Es el otro huevonazo que falle su DK Que problema Uy ahora la gente no quiere plata no? Uy Deja a farmear Ya no hay respeto ya La mierda Este huevon Si es primo de Nostradamus No se en que momento va a dar una señal Para que de cuenta que tengo un juguera ahi Te miro mas pelado gotito que paso Ahi te mando para tu tio Nacho Y te hermoso como siempre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10.000 pajeros Rating peluchin Y 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 Creo que no vas a funcionar huevón Y 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